¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Tuve la suerte de que me tocara el maestro Roshi en la primera pelea Así que vamos a probarlo Ya vemos que Vegeta no le dice nada Vamos a ver la frase del maestro Buena ¡Qué perro! Perfecto Vamos a ver qué tanto trae el maestro Roshi Eso quita guardia Eso quita guardia Buena A ver, vamos a poner un poco de defensa Para ver qué hace la máquina Ok El Kame Esta cosa es la que quita guardia en el aire De hecho tiene ataques que quitan guardia en el suelo Ya se puso mamado Ah, miren, se puede continuar ahí Bueno, lógico, la asistencia hace ¿Qué es esto? La asistencia hace continuar todo Ok, vamos a hacer el cambio Vamos a probarlo Saco Quita guardia Y te da todavía Eh, oportunidad Oh, y te vas a comer todo el cambio ¿No? ¿Qué? Ajá Ok Vamos a seguirlo viendo Pura tebellita ¿Qué es eso? Es otro level 1 Bueno, creo que ya lo vimos ahí en la presentación del maestro Roshi Ok Ya, ya, ya basta Oh, me mató Bueno, eso no tiene ningún daño Pero quita la guardia Y te da tiempo de hacer un combo Ok Capitán Guineo Vamos a meter el cambio ya ¿Cómo es posible? Dos veces Bueno, se lo voy a tener que meter con Gurno Ahí va Si va a salir, si va a salir Sí, claro No era lo que yo quería, pero salió Ahora sí Autocombo Vamos a probar el autocombo del maestro Buenísimo Es difícil, eh Es difícil comblar No es cualquier cosa A ver El H Es muy difícil Es muy difícil Es un personaje complicado Vamos a tratar De meter un BND Que no me sale Es un personaje complicadísimo A ver Pero ya vimos que es buenísimo también ¿Qué hago? Ok Ok, vamos a Acertar a hacer un BND Ahí está Perfecto Ok ¿Eso es el Super Dash en el aire? Perdón que me quede callado Es que Ok, esta cosa Un Mafuba Qué bonito Qué bonito El Mafuba Perdón Hay un Codazo A ver qué dice en el aire Ahí está Es un 2M en el aire esto ¿Qué es esto? Esto sirve como para un cross Es una patada como la de Street Fighter Bueno, como las que dan en Street Fighter Que es un Creo que es un ¿Qué? Vendría siendo un 4M en el aire O sea, atrás con M en el aire Ok Es como Cell Una vez que sale la cinemática Perdón Una vez que sale la cinemática No puedes utilizar el 2H en el aire A ver qué bonito combo Vamos a ponerlo mamado Muy bueno Vamos a dejar que recupere un poco de vida Y también Black Para tener más gameplay Del Maestro Roshi Ay no No lo cambies Bueno Es difícil Porque Hay que mantener la dirección Hacia un lado Cuando haces el Super Dash A ver Vamos a ver Los movimientos Que tiene el Maestro Maestro Roshi Imagen reflejada ¿Qué es esto? ¿Es un 6H? 3H Fénix ascendente Eso no sé qué sea Orbe Tortuga Ah mira, mira, mira Lanza ataques De sucesión Con Esa cosa Y X Ok Ah miren Abajo sale Donde te da Ahí Esa opción Lanza ataques De sucesión Con adelante Y X Ok Patada trasera Es la que ya hicimos Hace rato Salto maestro Suspendreses de Super Dash Kamehameha invertido Sí Guerrero sabioso No lo hicimos No hicimos ninguno De los poderes Sorpresa relámpago Abajo, abajo Saltos divididos Puño durmiente Debe ser la hipnosis Calle a Tortugas Así lo hicimos Mafuba El otro level Con un Kamehameha Ok Me imagino que es Linkeado a este Kamehameha más asombroso Eso ya lo hicimos Ok Vamos a probar En este round Que sigue Los ¿Cómo se llaman Estas cosas? Los poderes ¿No? Del maestro Rossi Vamos a ver Cómo podemos Combear Qué podemos hacer Y bueno A ver Vamos ya Ah mira Le hice La frase Del maestro Rossi Ya lo necesito Es un personaje Muy complicado Vamos a ver Si ahora Le hice algo diferente Tenemos a Vegeta Que Sigue diciendo La misma frase Que le hice a todos Ok Con Vegeta no dice nada Ojalá y diga algo más Lo mismo Eso estuvo muy buena Esa frase Retadora Es la misma Pero bueno Ok Vamos a Cargar aquí Ok Esa cosa Debe ser uno De los poderes Ese ni se diga Es el autocombo Element Que fue lo que salió En el trailer Primero Mira que bueno Oye 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 Que esa está muy buena Esa está muy buena Meter el Mafuba Y recibir al que sigue Con eso Está perfecto Ok Ahora sí Vamos a tratar De hacer un BND Primero Hay que aplanar la dirección Bola de aquí Y esto Ok Perfecto Eso ya está Ahora vamos a ver Ah miren Lo hace en el aire Lo hace en el suelo Son doscientos treinta y seis M Cálmate 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 A ver Vamos a ver Ay que no me salió Quería hacer esto en el aire Yo creo que sí Lo convea ¿Vieron ese salto Que hice? Ay no Se me olvidó Que había que dar la dirección Oh Buena Ahí está A ver Voy a meter A Vegeta Para que el maestro Recupere Aunque antes Vamos a ver los poderes ¿No? A ver Vamos a hacer el doscientos catorce L Muy bien Es cuando se pone mamado Me van a tumbar los lentes Esto Esto sabe poder continuar Con una asistencia C Lógicamente Vamos a dejar que recupere Un poco de vida Tanto El maestro Como Black Me gusta Me gusta como Ginyu Quiere sacar A las fuerzas Y pues no Ya Ahí está Muy buena Muy buena ¿Vieron? Buenísima Ok Ok ya Así es como No se puede continuar Cuando la cinemática sale Vamos a ver Otros poderes Oh Eso es un Sorio Eso es un Sorio Me acabo de dar cuenta Que es un Sorio Un Dos Un Dos Tres Por quererme lucir Eh ¿Qué pasó? Kamehameha Es que me encanta Ese personaje A ver Vamos a sacarlo Y vamos a dejar Que recuperen vida Todos ellos Vamos para que recupere Vida A Krilin A ver si podemos Tener más gameplay Así No No es acá Krilin No ¿Qué te pasa? Bueno Ni hablar Vamos con los poderes Ahora Ya vimos los 214 Ahora vamos a ver Esta cosa está muy buena Es un 214 También con ese Este es el Kamehameha O sea Con 236 Y había unos que eran Abajo Abajo ¿Verdad? Ah son estos Oye están buenos Están buenos Están buenos Y ¿Qué más era? Ah Abajo Abajo Ese Oye está bueno Y te da tiempo Para combiarlo Bueno Es que quita Descensa Es normal Bueno Vamos a morir Para poder jugar La que sigue Pues es un personaje Muy bueno Aunque Bueno En la partida que sigue Vamos a probar Los H El 2H Y todo esto Aunque bueno O sea Ya vimos todos Un gameplay De De estos El hombre es culpa Es Apology Man Y no me acuerdo Qué más Y Bueno Pues ellos Presentaron El maestro Y todo Pero aquí Vamos a explicarlo Bien En español En mexicano Vamos a hablar Cómo veo yo El personaje Aquí en el primer En el primer Encuentro con él Ok Me imagino que Krillin Va a decir la misma frase Ah no Ok Necesito ese personaje De hecho Krillin Y el maestro Roshi Harían muy buen equipo Yo sé mover bien A Krillin Y Probablemente Me lo vuelva a poner Ya que van a nerfear La patada X de Vegeta Y Bueno Jamshel Ya me lo había quitado Hace poco Por el capitán Pero Bueno No sé Es que el capitán Es otra cosa El capitán Te permite Robar partidas Me encantó Esa frase A ver Vamos a ver Qué hace la máquina Igual le puedo Aprender algo Es que con el maestro No te vas a poder Estar A salvo En ningún lado O sea En el aire Te va a casar Con eso Y en el suelo Con la de esa cosa De la hipnosis O sea Si te meten en presión Con una asistencia Y luego te aplican La de la hipnosis Pues Ya te moriste Porque te van a abrir Porque te van a abrir Ok Ojalá y se la coma Ahí está Perfecto Ahora sí Vamos a probar El H y el 2 Ah no no A ver Vamos a ver Qué me falta por probar Fénix ascendente Y el orbe tortuga Esto no lo hemos hecho Fénix ascendente Vamos a probar primero Eso Es esto Uy Pero eso qué es O sea Qué función tiene Qué función tiene eso Ahí está Es que no le encuentro Ninguna función Todavía Decente A eso No Ah está bueno No Mames Bueno Está bien De hecho Es como el 3H De Gohan Es exactamente igual No Qué hice A ver Vamos a probar el 2H Acuérdense Acuérdense Que hay que Aplanar una dirección Ojalá y no lo mate Porque quiero que esta vez Mate Ginyu Ahí estamos No Es que la máquina Te queda mejor Que el Goichi No A ver Último intento Salió Porque salió Bueno Ahorita dejemos Que recupere vida El maestro Y vamos A cambiarlo De nuevo Un poco más Un poco más Ahí está Bueno Qué falta por probar Déjame ver ¿Dónde está? Aquí está Orbe Tortuga Entonces Es como que Aplanar dos veces Lo mismo Ok Vamos a probar esto Ok ¿Es en el suelo? ¿En el aire no sale? Ah Es esto Ah Ahí está Si es con lo que salva A Vegeta Ahí en el Torneo del Poder No Está complicado Pero muy complicado Ahí está Vamos a matarlo Bueno Es complicado Pero tiene buen daño Es lo bueno Tiene muy buen daño El maestro Vamos a sacar Ahí está Bueno No hubo necesidad Eh Ya estoy aprendiendo Con el maestro ¡No! No quería hacer eso Bueno Más bien dicho Se me olvidó Krillin de nuevo Recuerden que hay que Aplanar la dirección Cuando Cuando quieran hacer ¿Qué es esto? A ver Este salto Es un 2S En el aire Pero está bueno Esto te puede servir En el online Bastante No Ahí lo maté Bueno A ver Yo creo que Vamos a probar Otra vez Esta Está bien Ya no lo voy a matar Porque quiero probarlo De nuevo Vamos a tener Una partida más Para que gane El maestro Roshi Y ver como es Este Pues ¿Cómo se le llama esto? El outro O como se le llame A cuando dice Frases al morir Al morir Al ganar La frase final Vaya Ah que no sé Para qué dice eso Nada más Para perder tiempo Ya matalo Ahí está Perfecto Ahorita voy a cortar La intro Porque Ya para qué Perder tanto tiempo Ahora sí A ver ¿Qué falta por probar? Vamos a ver Este ya vimos Que hace Es como el 3H de Gohan Ah este Imagen reflejada Este no lo he visto La patada trasera No se puede tanto a la máquina Es más Para aplicar en línea Espíritu creciente Es donde se pone mamado Kamehameha Sorpresa relámpago Ese ya sabemos cuál es Esto Creo que es donde se abre De patas en el aire Pues creo que ya Ya lo probamos todo Solo falta probar combos Y Ah no puede ser Falta probar La de esa cosa de ¿Cómo se llama? Se me olvidó Imagen reflejada Esto Vamos a ver ¿Qué es? Se lo tienen que comer Ahí está A ver Imagen reflejada Oh está bueno esto Pero no te da tiempo De engancharlo No te da tiempo De confirmar nada Es un grab Al parecer ¿O no? A ver Krilin Ahí está Ok a ver El super dash Así neutro Solo salta hacia enfrente ¿Qué estoy haciendo? Ok que se recupere un poco El super dash Neutro Es un salto hacia enfrente Cuando presionas Arriba Y el super dash Creo que hace El salto alto Y Cuando presionas abajo Creo que también lo hace Porque hace rato También lo hice A ver Arriba y super No A ver No Arriba y super dash Es el Kame invertido Me va a matar Ah eso estuvo bueno Porque Traspasé el Kame Lo difícil Es que hay que Aplanar una dirección Y eso está muy complicado Eso está buenísimo Pero el daño El daño que tiene Está Bueno es que también Taría el limit Digo el limit La chispa activada Uy Ay mierda Bueno pues ya probamos Todas las cosas Del Master Roshi Creo que lo único Que falta Pues nada más Sería ver Como Su frase final Y ya Así que Mi listo Para el personaje Es que es un personaje Complicadísimo No es para cualquiera Desde luego No es para Masear botones Porque no vas a Conectar los combos Porque hace rato Intenté También Masear el super dash Y no se podía O sea No puedes conectar El combo Porque Si aplanas más de dos veces El super dash Ya te va a hacer El cambio invertido Una vez que salte Entonces No No es un personaje Que lo vamos a ver Demasiado en el online Porque No La mayoría de los jugadores De este juego Como que la planan El cuadro Lo loco y ya ¿No? A ver ¿Qué dice? La frase final Quiero verla Ah es para Black Es para Black Bueno pues está muy bueno Voy a esperar a que salga Para Perfeccionar más Ahorita me voy a aventar Más partidos Para calarlo Pero pues este es Todo el review Toda la revisión Por hoy Y espero Les guste